La historia de la historia La australiana de 22 años, tres veces campeona mundial de surf, tuvo ayer por la tarde un encuentro especial con sus fans peruanos en la firma de autógrafos llevada a cabo en la tienda Ripcourt del Centro Comercial Jockey Plus. Gilmore, encantadora como siempre, atendió sonriente a cientos de hinchas quienes pedían tomarse una foto, además del póster oficial autografiado. Sofía, obviamente, lidera el pack porque es una campeona mundial, y Anneli Gómez, una increíble surfer. Y luego las jóvenes, la equipo Ripcourt, tienen un gran equipo. El futuro del surf peruanos, especialmente para las mujeres, es muy brillante. Dicen que las estadistas peruanas son de muy gran nivel. Bueno, el ícono es Sofía Mulanovic, que es lo máximo que ha formado el Perú para el mundo. Ahorita vienen muchas chiquitas detrás de Sofía que tienen mucha proyección. Una de ellas es Anneli Gómez, que ya tiene un nombre del mundo. Y Lorín y Alexa, que están acá ahorita con nosotros, también le ven mucho futuro. ¿Tienes que probar un poco de los indígenas para brindarte a la mocha? ¿Tienes que probar un poco de Perú para el Perú? ¿Tienes que probar un poco de Perú? Sí, un cebiche es increíble. Me encanta el cebiche y todo. Me encanta el corno, me encanta el corno, todo lo que pasa. ¿Qué más? Buen vino, sí, no sé, todo lo que pasa. No sé, 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 vencer por eso. No sé, 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 no sé. ¿Qué es tu mensaje para la gente que practica surf? Mi mensaje es to have fun and enjoy it because it's such a rare and beautiful thing to do and we're so, I mean, if you get the opportunity to surf then yeah, you should cherish it because you have to be pretty lucky to experience it. y disfruten el océano y si tienen la oportunidad de surfear, que se diviertan, que eso es lo importante, que se diviertan, que es un deporte hermosísimo. Junto a Happy Gilmore estuvieron las promesas peruanas Alex Ejeri y Loren Chagüez.